Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en Hace Principado Televisión, donde vamos a hablar de lo que fue el partido del pasado sábado ante el Real Valladolid en ese empate a uno, donde si bien es cierto que no fue el partido más brillante de los jijoneses, dadas las circunstancias, las bajas y la entidad del rival, pues bueno, tampoco sabe tan mal el resultado y permite al Sporting mantener ese puesto de playoff y veremos si aspirar a algo más en el próximo partido que el equipo juega en Burgos y del que también comentaremos aquí en la mesa. Así que nos vamos a poner con todo ello, cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y lo primero, como siempre, presentar a nuestros compañeros, nuestros tertulianos de hoy, que además son dos clásicos de la casa, aquí a mi izquierda, Joaquín Rato, buenas noches Joaquín. Buenas noches, encantado de estar una noche más con vosotros. Y nosotros de que lo estés, y aquí a mi derecha, nuestro Chema Coto, buenas noches Chema. Buenas noches Pablo, buenas noches Joaquín. Buenas noches Chema. No te saludos primero porque diría que te pretende ese favor. Hay que dejar de hablar a él, no. Tenemos un protocolo. Para eso hay que ir de moderador y de director. Viste la tarjeta de visita que tengo, tiene un montón de cargos que no se ven nombres, vete los cargos. Y que ninguno vale para nada. En fin, tenemos un protocolo y nos gusta seguir las traiciones, las buenas costumbres. Te ha cagado de miedo, Pablo, ya. No, no. Ni un pánico, ni un pánico. No, y realmente, mira, ya encauzándolo con lo que vamos a hablar del partido. Es que no te sale nada bien el baloncesto. Bueno, ya tenemos que verlo. Mira, me salió bien, y lo voy a decir, aunque nos quite un poco de tiempo, pero creo que es merecido, nos salió bien lo del hockey. El mate. Desde aquí yo creo que hablo en nombre de todos. Por supuesto, los esportinguistas, darle la enhorabuena a la chica. Ahora mismo están dando un homenaje en el Mata Jove. Y espero que las instituciones, que recuerdo, no se mojaban y no querían poner aquellos 40.000 euros. 40.000 euros. Para desplazarse, y seguramente ahora todos correrán a hacerse la foto y a... Y a ampliar el Mata Jove y toda la historia. Entonces, bueno, mérito tremendo. Tremendo de lo coge. Era el único título que les faltaba a las chicas de la calzada. El mejor equipo de Asturias. Del mundo. Y ahora mismo del mundo. Ya, 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 ya. Prácticamente... ¿A Asturias es el mejor equipo? Sí, sí, sí. Obviamente por... Era un grupo Covadonga, siempre fue el grupo Covadonga como mejor institución de equipo, y ahora son ellos. A nivel de... De equipo son ellos. De títulos, de todo. No, y la trayectoria, que no es una cosa de un ciclo, una buena época, no, no, es que son muchos años en la élite. Efectivamente. Entonces, nada, solo sumarnos... Por estar ahí ahora mismo, como está toda la gente en el Mata Jove, que están aplaudiéndoles ahí a rabiar ahora mismo... No merecen menos. Espero que el homenaje esté a la altura de la gesta conseguida. Y esperemos que también en Molinón las podamos... Ya lo hicieron en alguna ocasión. En alguna ocasión. Y seguro que el Sporting para estas cosas... Yo espero que el Sporting tenga un detalle también con las chicas. Así que, bueno, nada, pues, mira, no hay mal que por bien no venga. Esa coletilla de Chema valió para hablar del hockey femenino, que también creo que se lo merece. Y yo no sé, me decía Chema que si estoy nervioso... Yo, de este partido del Molinón, salí con la sensación de, bueno, no especialmente contento, pero tampoco muy preocupado. Oye, tenías enfrente al Real Valladolid. No es fácil ganar partidos ante rivales directos en segunda división. Y yo creo que fue un partido igualado, competido. No sé cómo lo visteis vosotros. Yo, efectivamente, creo que nos visitaba, como bien dijo Miguel Ángel Ramírez, uno de los equipos, como más presupuesto, de segunda división. Un equipo que acaba de descender de primera división. Una plantilla, prácticamente, de jugadores de primera división. Y el Sporting compitió. Entonces, bueno, la segunda división está muy igualada. Yo estoy bastante tranquilo. En estos, yo miro el vaso medio lleno. En estos últimos dos partidos hemos sacado cuatro puntos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Entonces, está todo muy igualado. Yo creo que ahora, en estos próximos cinco partidos que se va a jugar el Sporting, creo que se puede romper la clasificación. Creo que son cinco partidos, basta que hable ahora para que suba el pan y me caí en la boca. Pero creo que son cinco partidos que pueden ser propicios al Sporting. Uno es una salida a Burgos, recibir al Albacete, ir contra un rival directo contra Levante. Y luego vamos a jugar contra dos equipos que ahora mismo están en descenso. Que son el Alcorcón en el Morirón y el Alcorcón fuera de casa. Entonces, creo que si el Sporting, de esos cinco partidos, hace los deberes, creo que en esas próximas cinco jornadas, creo que ya se está cortando ya parte de la clasificación. Entonces, creo que es fundamental recuperar jugadores. No vamos a hacer tampoco cuentas de la lechera, porque recuerdo este debate cuando hablamos de lo de varios partidos seguidos que nos tocaba también el Amorevieta, el Alcorcón en la primera vuelta, y luego pinchamos. Por eso lo comento, pero bueno, ahora ya sabemos que al final ya quedan 15 jornadas. Hay que ganar 10 partidos. Yo estoy echando cálculos, y si quieres estar entre el primero y el segundo, 10 partidos de victoria. Y si quieres estar del tercero al sexto, 8-9. Ganándolos, de los 15 que queden, claro. Pero es que son 43 más 30, 73. Delante del ascenso. Bueno, dependerá también la puntuación que hagan los rivales. Yo no sé en dónde va a estar el tope. Es que hay muchos enfrentamientos directos. Claro, es que como hay enfrentamientos directos, se restan puntos. Pero si es verdad que 60 y tantos, seguramente sí. 60 y tantos puntos. No, no, 62, 63 para entrar en playos, sí, eso seguro. Yo creo que por ahí andará. Entonces, bueno, dependerá también la racha al final. También sabemos que los que se juegan el descenso a última hora quitan puntos inesperados a equipos de arriba. Bueno, Chema, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó el Sporting? ¿Saliste satisfecho? No, sí, salí contento, porque el equipo venía muy emocionado del derbi. Venía con una euforia muy alta y había que bajada, había que temprar gaites, porque venía el Valladolid, no venía cualquiera. Un equipo recién descendido con un plantillón tremendo, porque el último jugador que incorporó fue la Matten Dyer, que metió el gol, y un jugador del Atlético de Madrid que estuvo en Mallorca, y un jugador azul de un copón para arriba. Y bueno, y Vial Sporting bien. No más de sí, porque no tiene gol, últimamente no tiene gol. Otero da pena a Belú, pero no sale ni defraudado del partido, ¿no? Bueno, yo... Además veníamos de un partido ramplón contra el Oviedo, y jugóse mejor contra el Valladolid que contra el Oviedo. A ver, yo no sé cómo lo veis vosotros. Quiero ponerlo un poco en contexto, porque después de... Cuando el estado anímico es tan alto, están las revoluciones tan disparadas como un partido contra el Oviedo, es difícil luego mantener, o puede llegar el bajón en el siguiente partido. A eso le sumamos que el Sporting llegaba bastante condicionado, porque tenía bastantes ausencias. Tenía ausencias, sobre todo en la parcela ofensiva. Recordamos, el máximo goleador del equipo es Gaspar, sancionado por tarjetas. El refuerzo para dar ese plus, Mario González, es verdad que sin estar lesionado, pero por unas molestias y no arriesgar, tampoco jugó. Hassan no pudo partir de inicio, como explicó Ramírez, porque aún el pisotón... La patada. Pues aún coleaba, digamos, y entonces yo creo que el equipo estaba un poco mermado. Luego, Guille Rosas y Pascano, eso lo vamos a comentar ahora, no sé cómo visteis ahí a Robert Pierre, que a mí me chirreaba un poco, hasta que Ramírez no dio la explicación, porque, claro, Guille Rosas, yo entendía que no iba a ser titular, porque venía de lesión, pero de Pascano no sabíamos nada, y por lo visto que también estaba como muy al límite, y sabemos cómo es este cuerpo técnico, que cuando prevé que puede haber un riesgo de lesión, pues prefiere no forzar al jugador. Efectivamente, ¿no? Mejor que Miguel Ángel Ramírez... Obviamente lo dijo ayer, que el equipo está de límite. Está de límite. No, bueno, está de límite, yo creo que ciertos jugadores, por no rotar, que eso lo vengo comentando aquí en programas atrás con Pablo. Yo, por ejemplo, un jugador que has puesto tu ejemplo de él, y es Otero, Otero al principio de la primera vuelta, todos los balones por arriba los llevaba. Hoy, por ejemplo, el otro día tuvo, creo que, dos o tres ocasiones, y no levantó la cabeza. No levantó la cabeza. Luego hay una jugada, y hay una jugada que no entiendo tampoco de Otero, que regatea al portero y se tira. Y se tira, que es que son una jugada que ya tiene al portero regateado. Y luego tuvo dos jugadas... Que con el VAR nunca te van a pitar penales. Sí, se escucha. No, 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 pero es que encima se tira, porque yo me coincide... Yo creo que se tira porque ya va forzado y ve que no va a llegar, y entonces... Pero bueno, pero escúchame, y luego tuvo dos jugadas que tuvo para dar el pase que estaban solo los dos compañeros, y no, y preferió acabar la jugada él. Entonces, bueno, en ese sentido, y luego, lo que estaba comentando, generalmente Otero es el jugador que buscaban siempre cuando echamos el balón en largo para que peine el balón de cabeza, no se lleva ninguna. El problema que tiene es de que, generalmente, lo vengo diciendo semanas atrás, hay jugadores que no han entrado en ninguna rotación. Entonces, me parece que en ese sentido, lo estoy viendo desde mi punto de vista. Mejor que el entrenador, no lo va a saber nadie, pero bueno, pero yo creo a mí entender que hay jugadores que están, que necesitaban descanso. Por ejemplo, creo, como bien dice Pablo, yo creo que, particularmente, a mí, le vino bien el descanso a Gaspar. Porque yo, Gaspar era otro jugador que llevaba en los últimos partidos, había bajado. que no era Gaspar. Nacho Méndez y otro que tiene que descansar. Nacho Méndez estuvo más oscuro. Sí, entonces, pero bueno, claro, pero tiene la baja de Christian Rivera, que... Si no iba a poner a Roquemes a llevarán, claro. Entonces, os voy a preguntar, Chema, empiezo por ti, os voy a preguntar por las novedades, porque bueno, fueron, digamos, bueno, cuanto menos llamativas. Una de ellas es, lo explicó Ramírez, lo de Robert Pierre en el lateral derecho, yo no me lo esperaba por nada del mundo, pero otra es, otro, otro muy buen partido de Diego Sánchez, que no contaban las quinieras. Yo, sobre todo, os quiero preguntar por Diego Sánchez y por Villalba, que está teniendo continuidad, segundo partido consecutivo como titular y en el gol viene de una acción fabricada por él. ¿Cómo lo viste? Central izquierdo Diego Sánchez, demostrando que puede jugar ahí de central, tiene envergadura, se abre bien de cabeza y la juega bien con la izquierda, el chaval, el chaval, tiene un buen jugador. Y Villalba, Villalba, un fenómeno, Villalba, y un jugadorón del equipo, y un jugón, y un jugón, y luego les mete por arriba los balones, yo recuerdo el gol que metió Yuka en el Tartiere, que fue un balón que dio él por arriba, igual que la jugada del otro día, balón por arriba, y tiene una visibilidad de juego que no la tiene nadie, y yo creo que Villalba, estando en forma, tiene que jugar. Yo Villalba soy contigo, pero por ejemplo, yo a Villalba lo veo más por libre, como media punta, que no pega en una banda, porque no es el típico extremo que desborda. Yo siempre dije bien claro, aquí lo sabe Pablo, por la más atrás, de que había jugadores que tienen que llegar a su momento. Entonces, una de las cosas que había comentado aquí en Navidades, si Diego Sánchez no va a jugar y Nacho Martín no va a jugar, son jugadores jóvenes que necesitan continuidad. También es verdad que ahora mismo en el equipo Cali Izquierdoz estaba haciendo muy bien, no era Cali de la temporada pasada. Es verdad. Es verdad, pero igual que decimos una cosa, yo aquí sí le voy a dar un punto, no sé si es a la dirección deportiva Gerardo o el propio Ramírez, que él dijo que, por ejemplo, Diego Sánchez, que lo tuvo muy avanzado precisamente con el Borbos, que a Michu parece que le gusta mucho, pero él sabía que es una posición la de central que por expulsiones puede sufrir demasiadas bajas y bueno, ahora pasó con Cali y Diego Sánchez en el último mes jugó dos partidos de titular y siempre bien y yo creo que es un jugador que sí que da el nivel porque hay otros que les, no sé cómo decirte, hay jugadores que aún les ves un poco verdes pero Diego Sánchez es que da la sensación de un jugador muy hecho, muy estable. Y te olvidas de una cosa, de que como bien dijo en el rueda de prensa, eres la tía de izquierdo. Supuesto natural, pero también. Pasa como al contrario que con Pascano. Correcto. Que Pascano central reconvertido la tía de derecho. Y a Diego Sánchez le preguntaron y él, pero él también dijo, también dijo, dice, ya me encuentro cómodo en esa posición porque desde pretemporada, desde principio de año vengo entrenando ya como central. O sea, en la plantilla ya lo contaron. Considero un central. Pero ese tipo de jugadores por eso y yo aquí me mojé cuando se hablaba de salir Diego Sánchez que yo con Joaquín estaba de acuerdo en, por ejemplo, en el caso de Nacho Martín, pero yo, Diego Sánchez, aparte de por el rendimiento que siempre que había jugado lo había hecho bien, me parece muy útil porque es que nunca sabes dónde pueden estar las bajas. Y si necesitas un lateral izquierdo sabes que pones a Diego Sánchez y lo hace bien. Necesitas un central y lo hace bien. Pero que sí, Pablo. Entonces, por ejemplo, donde se equivocó la edición deportiva, que es un gesto muy bonito, todo lo que me digas del Sporting. Ah, ¿vas a hablar de Jarfino? No, de Acer Bamba. Ah, de Acer Bamba. Es que... Me entiendes, claro. Entonces tú, si queremos competir para luchar para subir a primera, pues entonces lo que estamos hablando es tener una ficha tanto, ojo, que me parece que Diego Jarfino y Acer Bamba son grandísimas personas. Lo primero, porque, por ejemplo, Diego Jarfino está así por jugar infiltrado y jugar muchos partidos la temporada pasada, por eso puso en peligro su carrera deportiva por defender los colegios de Sporting, yo me quito el sombrero y con Acer Bamba dejó la ficha libre. Pero bueno, pero llegados a este punto, si nosotros nos estamos jugando un ascenso, un playoff, y creo que lo dijo bien claro Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Con Acer Bamba, que no se va a contar tener esa ficha, pues igual esa ficha lo hubiese gastado en otro jugador. A ver, es un tema complicado. Yo le voy a preguntar ahora a Chema qué opina, me parece una cuestión interesante, pero claro, hay que ponerse en todos los puntos de vista. El Sporting quedaría pues a la altura del Betún cuando tú das una palabra a un jugador, das la palabra, el jugador cumple con su parte y tú en el último momento le dejas, si no, no haberse la dado, pero es que, es más, para que el Sporting tuviera esa ficha o ayudara al fair play, Bamba se prestó y en ese momento el Sporting necesitaba a Bamba y Bamba estuvo a la altura. No te estoy diciendo lo contrario, te estoy diciendo que ahora mismo, egoístamente, desde un punto de vista ahora deportivo, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Diego Sánchez y tú sabes que a ser Bamba no va a jugar ningún minuto de aquí a la temporada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque tú, yo tengo una apuesta aquí ahora mismo que a no ser que, se lesionen tres, escucha, y a no ser que se lesionen tres, tengo miedo que suba antes a Kenbo o a Kenbo o a cualquier otro central del filial que a ser Bamba y a no ser que estemos ascendidos dos jornadas antes y le demos unos minutos para el tema, yo creo que a ser Bamba no va a jugar. Sí, yo tampoco, como esto, este tema. Yo creo que lo de a ser Bamba fue devolverle el favor que hizo, devolverle el favor que hizo, ser un club señor, pero que de aquí a final de temporada va a tener muy difícil jugar porque hay un puesto de mucho riesgo y los partidos del Sporting de aquí a final de temporada son de alto riesgo todos, de alto riesgo no por violencia, sino de alto riesgo de juego, que son todos en los que se va a jugar la vida, a jugar ser los tres puntos en cada partido. Y aparte que Axel Bamba está compitiendo por un puesto donde el nivel es altísimo. Muy alto. Robert Pierre, Pascano, Cali, Insúa. Y ahora metes a Diego Sánchez, entonces yo creo que es más... Varán, puedo jugar antes. Yo creo que es una situación de, como bien dijo Chema, de club señor, de que el Sporting... Y como dijo Miguel Ángel Ramírez, dice, si quisiera salir antes del final de mercado, le abrimos la puerta, le damos facilidad, pero él está en todo su derecho porque se lo ganó. No, no, yo me he sentido, vamos a ver, mi reflexión, yo no tengo nada contra Ser Bamba ni contra yo. No, no, nadie lo tenemos. ¿Me entiendes? Lo comentaba, pero mi reflexión como equipo, creo que es una ficha que igual se necesitaba. Puede ser, puede ser. Si pasa que ahora no hay mercado tampoco. No, 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 digo en temas navidades, creo que me parece que el Sporting tiene... Ahora ya igual te da porque... Bueno, escucha, el Sporting tiene que ser un club señor, que realmente lo suele ser, pero muchas veces luego, igual, no pongo el ejemplo con Axel Mamban ni con Gio Trafino, pero luego hay muchos jugadores que no son tampoco señores como el club. ¿Me entiendes? Y lo sabemos todo el mundo. Entonces hay jugadores que luego al final miran lo suyo. Está claro. Jugadores por medio de representantes, por medio de... Siempre hay alguien por medio. ¿Me entiendes? Esto no es el caso y además, como decía Joaquín, son dos jugadores además muy, muy queridos en la plantilla, en el vestuario. Os quería preguntar por lo de los goles porque también hubo, bueno, cierta polémica, sabemos cuando se encaja hay un gol un poco extraño, pues a quién se le da la responsabilidad y como digamos es novedad el cambio en la portería que se salió con muy buenas sensaciones del derbi con Cristian Joel, no sabe si en el gol le echáis la responsabilidad más al portero o es verdad que la jugada ya viene con fallo de atrás, que le cogen a Cote la espalda... La jugada viene de un fallo de un sacerdote a favor de eso. Totalmente. Ahí empieza. Y luego Cote pierde la espalda. Y luego a Cote le hicieron un traje. Un traje. Y luego el chute entra por debajo de los pies. Es que no iba a puerta el chute. Escucha, y el portero traga. El portero traga por debajo de los pies. Entonces hay que ser claro, entonces la jugada viene ya de un saque de banda que la hacemos mal, a Cote le rompieron la cintura dos veces de aquello y luego un centro chute aquello que lo metió el portero para adentro. Ya está. Si tienes pie que es un poco más cerrada es no entra. Yo estoy totalmente, en esto pienso como Joaquín, es un error en cadena, pero el portero, es que, claro, al final es verdad que es injusto el fútbol, pero los errores del portero como que se ven más o que siempre se... Siempre nos acordaremos por ejemplo del fallo de Alconada en la final. Del 84. Pero no te acuerdas igual en final en las paradas que hizo o de Zubizarreta contra Nigeria el autogol que se mete. Que sí, que sí. ¿Me entiendes? Entonces un fallo de un portero suele ser gol, pero... Yo creo que hay que darle hay que darle confianza porque además todavía quedarían varias semanas que tiene que estar en la portería. A mí me parece que tiene condiciones, que es un buen portero, pero, claro, es que venimos de uno de los mejores guardametas de la categoría como es Yáñez que es indiscutible hasta ese momento. Pero bueno, pero hay un disparu que es fácil que lo puedas meter tú sin querer porque tú abres de piernas para hacerte grande, el disparu sale recto al chaval, a match, salió muy bien el disparu y entró y pegó una pierna y entró para adentro. Pues es mala suerte que sí, cuando le toca en el cuerpo le toca hacer... Pero hay un error. Quiso hacerse grande en la portería y al querer hacerse grande en la portería abrió medio de más a los piernas y entró y por ahí. Y sin embargo, ya que hablamos de Cote, no resultó un tanto, bueno, sorprendente, con un buen centro que para mí estuvo irregular, Roque Mesa, pero un buen centro un buen centro de Roque Mesa y Cote apareció por ahí en el segundo palo que no suele ser habitual, digamos, que arregló lo del primer gol. Pero bueno, sí, y Cote la tuvo ya en Zaragoza con otro disparo que perdimos cuando íbamos... Alarguero. Alarguero, ofensivamente todo el mundo sabemos como es Cote, que me parece que... Y yo, por ejemplo, mira, el otro día lo estaba comentando, yo hubiese jugado con doble lateral, con Pablo y con Cote. Lo hizo al final, al final salió Pablo de extremo. salió Pablo de extremo, pero yo, por ejemplo, hubiese jugado con... Yo en Burgo saldría con los dos por la banda izquierda, con Cote y Pablo y Otero en el banquillo. Sí, sí, yo mucho... Bueno, os lo dejo para preguntar ahora, tras la publicidad, bueno, una vez, digamos, analizado lo que es el devenir del partido, lo que fue lo futbolístico, ahora, tras la pausa, tendremos que abordar lo que nos viene, ese partido en Burgos y la situación institucional del Sporting, como cada semana, que se van dando novedades también hablaremos de ella. Volvemos en unos minutos con más Conexión Sporting. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta y, bueno, lo primero, antes de hablar, digamos, de la parte más social, más extradeportiva, nos viene un partido en una jornada, otra vez con enfrentamientos directos, otra vez muy igualada, un desplazamiento del que estaba esperando mucha gente. Bueno, porque es, además, un rival que hay que recordar que hasta hace nada, nosotros éramos el equipo más fuerte en casa, pero el único invicto en la categoría es el Burgos. Burgos. Nadie ha ganado en el plantío y, curiosamente, nos los vamos a encontrar después de un petardazo tremendo con el 5-0 que le han metido esta jornada. Yo, para mí, no significa nada porque allí seguro que va a ser muy complicado, no sé cómo veis en ese partido. En el plantío están muy fuertes, así lo demuestra que el equipo invicto de la categoría tiene el campo muy bien cogida. Las dimensiones. Las dimensiones, la tribuna muy encima de los jugadores y va a ser difícil, pero yo creo que el Sporting, si sale a jugar como sabe, como jugó contra Valladolid, puede ganar en el plantío, puede ganar, ojo, y es muy difícil. Yo creo que va a ser competido, tú, Joaquín, le ves opciones. Yo creo que cualquier rival te la puedes armar, ¿no? Que se lo digan a Leche hace 10 días contra la Morevieta. ¿Entiendes? Que todo el mundo pensaba que Leche iba a ganar a la Morevieta y ganó a la Morevieta 1-0. Por eso te comento, dije, pero bueno, yo creo que las estadísticas están para romperlas. A mí me lo comentaba aquí mi amigo Javi cuando jugaron en Gijón, que ellos venían a ganar y nosotros estábamos invictos para el Molinón y el Racing de Ferrol vino y ganó en Gijón. Entonces, por eso digo que las estadísticas están para romperlas, el Sporting no tiene por qué tener miedo a ningún rival. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad bastante buena de ir al plantillo con una gran cantidad de desplazamiento masivo de seguidores del Sporting. Había 1.800 solicitudes, cerca de 2.000 espertinguistas, ¿no? No, pero vendieron 1.000 entrares. No, pero bueno, pero ya está la gente comprando muchas entradas por online. Yo tengo muchas amistades ya por el tema de Burgos que ya tienen entrada. Yo creo que va a haber más de 1.500 y 2.000 de Sporting va a haber en Burgos. Ah, bueno, mejor. Entonces, por eso digo que creo que para darles una buena alegría venirnos con los tres puntos. Además, es un horario para los desplazamientos, hombre, jugando a las 4, volver a, estás aquí para cenar, ya, o sea, no es un horario para viajar. A las 8 y media, 9, estás aquí, Sí, sí, que nos lo digan. Entonces, por eso digo que, bueno, es un desplazamiento, un horario, un domingo, buena hora, por eso te digo. Entonces, bueno, yo soy optimista, venimos de sacar 4 puntos de 6, entonces hay que sacar a las 7 de 9. Bueno, y una buena, un buen cálculo matemático, 7 de 9. Hombre, sería buenísimo. Sería más de la media inglesa, ¿entiendes? Porque la media inglesa te la ascenso. Sí, si haces la media inglesa de aquí a finales de temporada te la ascenso. Seguro, sí, pero hay que hacerla. Y el Burgos en casa, lo que decía Pablo antes, no perdió ningún partido. Algo tiene. Ya, muy fuerte en defensa. Y un equipo muy fuerte en defensa. A mí extraña me que encajara 5 goles el otro día, porque el portero y yo muy bueno. No, sí, 5 y cualquiera que hubiese visto el portero, el partido, Podía así, porque se plantaban con una facilidad. Del alto portero. el portero, tremendo. Yo no le quiero dar mayor importancia a ese partido, porque siempre hay, como nos pasó, por ejemplo, nosotros, de las desgracias, en Zaragoza, siempre hay un partido, el partido tonto, donde todo te sale mal, donde el equipo igual, incluso no tiene ese día la actitud que tiene que tener y se desconecta. Y bueno, y alguna goleada, no es lo habitual, pero puede pasar una o dos en la temporada. Entonces, solo esperemos no pagar los platos rotos nosotros, porque, hombre, después de un 5-0 y en su casa querrán resarcirse. pero yo creo que el Sporting debe seguir siendo competitivo, serio, sólido, y es verdad, el déficit ese que se nota, porque tampoco hay por qué ocultar las cosas. El Sporting, últimamente, sobre todo, en el juego, en el juego ofensivo, fluido, yo le veo, le veo que le cuesta más generar. La primera vuelta, hubo un tramo donde veía el Sporting, por ejemplo, en Santander, hizo ocasiones las que quiso. Pero Pablo, yo muchas veces eso, lo comentaba el otro día con compañeros que estábamos viendo el partido de fútbol, nosotros, particularmente, no sabemos cómo tiene programado el Sporting el tema físico. Ah, bueno. Entonces, porque igual el Sporting le interesa llegar bien y pasar el bache en estos temas y acabar la liga muy fuerte. Son picos. Sí, sí, entonces por eso te estoy comentando que muchas veces son cosas que nosotros no sabemos, porque muchas veces le están preguntando los periodistas a mí, Ángel Ramírez, y está diciendo que si el equipo se le ve físicamente peor. Yo veo, particularmente, lo comenté antes, que hay jugadores que creo que están más tocados que otros, pero bueno, igual, todos los equipos van a pasar un bache. Todos los equipos pasan un bache. Sí, siempre. Nosotros creo que lo hemos pasado y entonces, bueno. ¿Crees que ya lo hemos pasado? No sé, ¿eh? Vamos a ver, escucha, de 10 partidos con 3 partidos ganados por team. Dos. Entonces, si eso no es un bache y sigues en playoff, entonces ya lo siguiente es un socavón. Sí. Ya, entonces, escucha, es que si yo, de 10 partidos, he ganado solo dos, yo creo que hemos pasado lo que sea. pero entonces ese bache también lo tuvieron que pasar los demás para no pasarte a ti porque es verdad que los rivales también pinchaban mucho, entonces están en el bache todos. No, todos no, porque hay equipos que vienen de abajo que te han recortado, entonces no, todos los equipos no. Por eso te digo, de que bueno, los que están arriba hay que mirar las puntuaciones y bueno, yo creo que particularmente el Sporting va a acabar la temporada muy bien. Los de arriba pincharon igual que el Sporting, el Eibar, pincharon igual que el Sporting porque la distancia no llegue muy grande. Bueno, esta jornada el Leganés fue el que mejor lo salió. Pero el problema ya es que vienen de atrás. Sí. Tú miras Cartagena. Levante, el Elche está muy encima de ti. Yo comenté aquí que Cartagena que estaba a 12 puntos de la permanencia y está fuera del descenso. Sí, sí. Escucha, y el Cartagena ahora mismo de las últimas 10 jornadas yo me iré en la clasificación. Estaría en playoff por lo menos. No, no, no. Estaría líder. Líder. Ganó de los últimos 10 partidos el Cartagena. Ganó 8 y empató 2. Líder. 26 puntos de 30. Con 8 ganados se asciende el Sporting. Entonces, por eso te estoy diciendo que la segunda es muy complicada. Hablaba el otro día Jandro, el entrenador de la Morevieta. Digo, nosotros hemos tenido picos de dos partidos. Hemos sacado 4 puntos de 6. Entonces, bueno, nosotros tenemos que fijarnos o todo el mundo da por descendido la Morevieta. Pero nosotros tenemos que fijarnos en esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que el Sporting, mientras sigamos puntuando, el otro día el empate, pues igual el empate, sí, porque sigo un buen punto por encima del Valladolid. Claro. Entonces, hay que mirar las cosas. En los directos es muy importante, si no eso, por lo menos no perder, porque no darle los puntos el Golabraja con el Valladolid está perdido. Lo tenemos perdido con el, bueno, pero por ejemplo, la jornada pasada con el Oviedo si se metes lo tienes ganado, pero con el Ferrol y el Valladolid tendríamos perdido. Bueno, pero hay que... Pero es importante que en esos partidos que igual no estás muy inspirado, por lo menos seguir siendo muy competitivo, muy solvente, muy duro, muy difícil de ganar y ya que no sumas tú el tres, por lo menos el rival tampoco y queda un punto ahí muerto y un puntín es un puntín. Es que al final no se puede ganar siempre. No, no, siempre no puede ganar. Es que es muy complicado la categoría. Y bueno, para ese partido, recuerdo, si recuperamos ya a Mario, a Gaspar, Guille Rosas podía haber jugado, pero por precaución no jugó Pascanu, parece que también va a estar. ¿Qué creéis que va a hacer Ramírez? Y si pensáis que se van a notar mucho, porque dicen que en un partido, igual en Oviedo, que es un partido especial, no se notan, pero hay mucha gente que dice que vamos a pagar a largo plazo porque los que para muchos eran los mejores jugadores del equipo que son Yáñez y Cristian Rivera. Si realmente creéis que vamos a acabar pagando esas bajas yáñez no tanto porque un portero pero Cristian Rivera yo creo que se va a notar va a notarse porque la presencia de Cristian Rivera en el mediocampo era muy importante. Estaba siendo el mejor el portero, bueno, Cristian Rivera tuvo el fallo y contra el Oviedo el otro día pero contra el Oviedo hizo parades muy buenas. Una, no solo tiraron una vez al portero Oviedo. Sí, no, pero es que estuvo valiente, transmitió seguridad. Sí, pero bueno, transmitió mucha seguridad. No, pero por eso te digo, pero bueno, yo creo que sobre todo Cristian Rivera, pero bueno, hay jugadores que tienen que dar un paso al frente, ya me sé, Fran Villalba que puede jugar, Varane, Nacho Méndez, o sea, Varane está pidiendo tener sus minutos. Varane, es su momento, pues entonces, Varane y Roque Mesa porque bueno, digamos, Nacho Méndez ya venía siendo titular y también, igual que el día del Oviedo estuvo bien, este último día estuvo... Y por ejemplo, Roque Mesa es un jugador que ha tenido sus partidos de descanso, que creo que lo está mimando bastante bien el cuerpo técnico y que creo que es un jugador que tiene mucha experiencia, es un jugador que sabe de qué va la cosa, entonces por eso te digo que tienen que ser jugadores importantes y bien como comentamos antes con Chema, un jugador que es un fichaje ahora con un mercado invernal, para mí es Fran Villalba, que yo siempre lo estaba diciendo aquí, Fran Villalba es otro de los fichajes en el mercado invernal. Bueno, Ramírez, le preguntaron mucho en navidades porque se hablaba, como estaba jugando poco, de la posible salida de Fran Villalba y Ramírez dijo, no tengáis dudas que tendrá su momento y bueno, se está cumpliendo, vamos a ver si tiene continuidad y juega el tercer partido seguido. Y luego de otro jugador que bien has dicho, que para mí es un jugador diferencial en la categoría, Hassan, Hassan me parece que es un jugador que ahora en estos últimos dos partidos, por el tema de los cuatro puntos que han tenido que dar ahí, en el tobillo de una entrada de Mollejo que el árbitro dejó pasar absolutamente como si no fuese la cosa con él, encima luego lo amenazó al descanso, porque le fue a pedir explicaciones Hassan y el señor colegiado sabía bien claro, dijo, si quieres jugar el derby, cállate la boca, o sea, que sabía quién, un árbitro ya sabía quién tenían cuatro tarjetas amarillas, entonces, por eso te estoy diciendo, yo creo que hay jugadores que van a tener su momento, entonces yo en ese sentido soy optimista de cara a... Hoy entrenaba con el primer equipo a Cerete, bueno, a Cerete que marcó los dos goles del Sporting Atlético en tu día, menos mal, porque si no, yo se no... Porque, si, ese es otro tema donde el Llanera se ve que está muy fuerte y el Sporting Atlético va a tener que dar precios y no sé, no... No, bueno, te vas a jugar en Llanera, y tienen que jugar en Llanera. Escucha, y luego esta semana el Llanera tiene un partido muy complicado en el entrego. En el entrego y el Sporting Atlético recibe a Lurraca, entonces por lógica, bueno... Pero lo que está claro es que si te pones a más de un partido en el Sporting Atlético prácticamente lo que no tienes es como margen de error, al Llanera no se te puede ir a cinco o seis puntos porque entonces estás perdido. Entonces, ese es otro tema, a Cerete que lo está haciendo muy bien, precisamente cedido en el Tuilla el año pasado, volvió, y dos jugadores que os voy a preguntar por cómo estuvieron porque tienen relación con el Sporting Atlético. Fue convocado Ollón, que volvía para el... en Navidades y que fue el jugador diferencial del año pasado, lo llevó Miguel Ángel Ramírez y no tuvo minutos, sí los tuvo por las bajas Esteban Lozano, que luego jugó en Tuilla, pero que realmente, pues yo... No aporto nada. Le vi muy desapercibido, no aporto nada. En otros partidos que había jugado al principio llevó alguno de cabeza. Había aparecido más. Sí, es que además a mí lo que me... quien dice Chema es un jugador que debe ir entre 90 por ahí, es un jugador muy alto, físico, fuerte y es que ni saltaba. Sí, sí, es verdad. En otros partidos que lo vi llevaba en esa cabeza. No le veía apático. Y luchaba con los defensas. Entonces, es que el otro día el cuarto hora que salió para los tres o cuatro minutos que puso, prácticamente no hizo absolutamente nada. Como bien dice Chema, dice... No hizo nada. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué creéis que va a hacer Ramírez en Burgos? Devolverá la titularidad... Yuca Villalba en punta. Vale. A ver, dilo tú directamente. Ya no pongo las premias. Dilo tú. No, Yuca Villalba. Yuca Villalba y el resto... El resto... Te lo voy a decir porque... Yo le voy a decir por qué, por dónde están los debates. Los debates están en que otro buen partido de Diego Sánchez se va a atrever y va a mantener a Diego Sánchez o si pone ya a Pascano o a Guille pondrá a Robert Pierre en su puesto que de lateral derecho y esto ya lo digo es opinión mía, para mí Robert Pierre es diferencial en la categoría y no puede ser lateral derecho. Es un desperdicio tener a Robert Pierre. Luego, cuando Ramírez explicó que ni Pascano ni Guille están en condiciones, lo puedo entender. Lo puedo entender porque es una situación puntual de emergencia. Pero para mí no puedo jugar ahí. Pero otros partidos si te fijas, Miguel Ángel Ramírez tiró a la derecha a Pablo Insúa. A Pablo Insúa. Sí, sí, sí. Otros partidos se acabó. Sí, sí, es verdad. Se salió. Entonces, a mí me sorprendió porque encima Robert Pierre me parece, como bien dices, de los mejores fichajes que hizo el Sporting un juego diferencial pero Robert Pierre era otro jugador que en los últimos dos partidos había bajado el rendimiento. Entonces, muchas veces, por eso he estado comentando, yo creo que repetiría la pareja de centrales con Pablo Insúa y con Diego Sánchez. ¿Y Robert Pierre Banquillo? Robert Pierre Banquillo porque no pasa absolutamente nada. Yo creo que el que mejor esté de los dos Guille o Pascano para la derecha, Cote para la izquierda, yo en el doble pivote jugaría con Varane con Nacho Méndez, Hassan por nada. espera, respecto al último partido se caería Roque Mesa, que fue titular. Sí, sí, sí. Yo se caería Nacho Méndez y Varane, jugaría en una banda volvería a la titularidad Hassan, Hassan, si está bien, en la otra Gaspi y Villalba y Yuca. Y Villalba y Yuca. Yo más o menos lo que dijo Joaquín, lo único que a Diego no lo pondría porque tiene mucha altura el Burgos, tiene ahí a Ferniño que mide dos metros y yo jugaría con Insúa y con Robert Pierre y Pascano lateral. Te escucha, pero Robert Pierre es igual de alto que Diego Sánchez y de cabeza tampoco te la lleva. Es más central puro, pero yo creo que si es verdad que siendo fuera de casa yo creo que va a ser más Pascano que Guille Rosas, da la sensación de que él siempre... Yo creo que el que mejor esté físicamente... También, hombre, por supuesto, eso va a ser determinado. Porque no sabemos en realidad cómo está Pascano porque Pascano ni se ha ido a calentar viendo los problemas entonces igual Pascano no es por la semana y son por dos. Claro, eso no lo sabemos. Por supuesto, ahí lo físico tiene que ver. Y el entrenador seguro que no va a tirar piedras con todo y ni va a decir absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que igual si llevó a Guille que fue el que salió a calentar y no salió Pascano yo te diría más por Guille que por Pascano. Bueno, vamos a ver. Viendo los detalles porque si... Yo digo si están bien físicamente los dos yo creo que siendo un partido yo creo que si están físicamente los dos pondría Pascano. Ahora si Pascano tiene más riesgo de recaída o de poder lesionarse y Guille le ve mejor físicamente entonces es que en eso el cuerpo técnico suele ser muy prudente. Por ahí entre Matos y Jurro que son buenos jugadores con un buen toque de balón los dos que se entre muy bien. Es que el Burgos es buen equipo y Rosas. Es que no fue ni su sombra esta última jornada el Burgos no fue ni su sombra porque a mí me parece que no es mal equipo. No, no, no. Ojo, si escuchas estaba antes... Estaba tiro de playoff también. No, no. Tenía 39 puntos y se estaba un punto por encima de Oviedo. Sí, 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 sí. Bueno, nos quedan pocos minutos del programa y siempre que viene Chema pues últimamente le tengo que preguntar por la situación institucional sobre todo si es que hay novedades y supongo que lo sabrán nuestros espectadores. Lo último que se está contando que se filtra es que bueno pese a que el Sporting está forzando para que el plazo cada vez digamos se estire un poco más si el ayuntamiento pues se piense y se repiense lo de firmar parece que sin que esté en las cuentas o la financiación totalmente asegurada y saber exactamente quién es y quién no es pues no se le ve muy por la voz al ayuntamiento de... Hoy sacó un comunicado al ayuntamiento un comunicado un texto en el que dice que no firma con FIFA mientras no esté la financiación encima de la mesa mientras no estén esperes encima de la mesa que no firma con FIFA que el campo y un municipal y que hay que hacer un plan de obra que hay que hacer un proyecto que tiene que haber un arquitecto que todo eso tiene que ir a un concurso claro tiene que ir a una licitación tiene que haber un plazo de ejecución no es ni una broma Orlegui pensó que podía hacer el campo cuando quisiera No Chema entonces yo no tampoco ahí me pongo en el caso de Orlegui tampoco entiendo qué hacía la alcaldesa cuando estuvo con el presidente del Principado con el grupo Orlegui enseñando la maqueta si tú ya sabes No firmo nada No firmo nada pero entonces ¿qué estás haciendo? ¿Para sacar votos? Porque por ejemplo yo me pongo en otra ciudad que dicen que el Zaragoza sale el ayuntamiento de Zaragoza que van a invertir entre 30 y 40 millones de euros 40 así y que dicen que calculan unos beneficios entre 200 millones de euros a la ciudad mundial entonces estamos hablando de compensa o no compensa pero es que parece que en Zaragoza eso que pide el ayuntamiento de Gijón si está claro exactamente cuánto pondría allí pues la la comunidad de Aragón lo que lo que pondría el ayuntamiento y la financiación privada buscada por escucha yo veo normal que tengas que buscar que tengan por lo menos un 50 o 60% que sea privado pero escucha pero también es que el ayuntamiento también se tiene que mojar claro porque escucha porque va a haber un beneficio para la ciudad y eso queda ahí es que lo mismo que hizo el ayuntamiento de Gijón va a ser el Principado el Principado no va a firmar con FIFA nada no 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 porque no hay un duro no 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 vale vale pero escucha pero otras comunidades supongo que están igual pero escucha pero es que luego si te lo dan tú vas a tener un beneficio entonces tú tendrás que invertir algo claro es que esas obras esas obras luego quedan quedan para Gijón y para Asturias o sea con el Mundial no se va todo lo que hagas eso al final yo creo que es es un patrimonio y es un beneficio para la ciudad somos una región uniprovincial con dos equipos y eso de que queda para Asturias en el Principado y en Oviedo olvídate no 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 escucha yo lo hablaba aquí el otro día dije no no el Mundial tiene Gijón y nada más escucha yo lo comenté el otro día aquí en el programa de los compañeros del Oviedo dije no 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 a mí me hicieron una pregunta dije yo creo que se tiene que mojar ese Ayuntamiento de Gijón ahí sabe bien claro yo soy esportinguista soy gijonés y me gusta pero por ejemplo el tema del Principado yo igual se gastaba en otras cosas ¿me entiendes? yo en ese sentido eso lo comparto pero creo que lo que no comparto es lo de por ejemplo ahora mismo si todos estos números que nos están engañando y lo saben y lo saben ellos porque yo si por ejemplo te dice Zaragoza otras ciudades va a tener un superávit un beneficio bastante no están hablando de un millón de euros están hablando de entre 150 y 200 millones de euros que sacarían si se les dan el mundial pues entonces me parece que si la reforma de Molinón son 120 millones de euros por poner un número o sea pues vale 60-70 millones de euros que se lo busquen por tema privado pero si el Ayuntamiento tiene que invertir 40 millones de euros pues se invierta 40 millones de euros porque al final el campo va a seguir siendo municipal claro o sea y bueno el Ayuntamiento por lo que se ve dice que que para esas cantidades como que no está preparado no está preparado o que o que que la ley lo obliga a hacerlo de una manera que le supondría le supondría pues entonces tendría que hacer una convocatoria pública escucha vale y otras ciudades como van a hacer entonces claro yo me pregunto como ciudadano español otras ciudades como hacen que pasa que todo el mundo tiene más dinero que nosotros que somos una región tercera el pleno del Ayuntamiento Zaragoza aprobó por unanimidad financiar escucha en la Coruña el pleno de Quijón no lo aprobó escucha en la Coruña exactamente aprobaron los plenos en Quijón no lo aprobó ya ya escucha en la Coruña lo mismo bueno estuvo estuvo hace nada que estuvo en Mareo el máximo representante del del Partido Popular ¿no? sí de presidentes y habló también parece bastante a favor pero dijo que siempre respetando los acuerdos del Ayuntamiento de Quijón claro eso es soberano pero bueno pero digo otras ciudades otras ciudades salen de que quieren entonces digo qué diferencias tienen otras ciudades yo estoy un poco con Joaquín que parece que nosotros siempre nos cuesta cualquier tipo de cambio siempre tenemos que siempre vamos como un poco a la cola de todo nos cuesta los cambios nos cuesta avanzar nos cuesta el progreso en fin no será el último capítulo porque también está breve será en breve porque si no se firma en un corto espacio de tiempo estamos fuera de la carrera mundial y se acabará la historia esta así que tampoco pero bueno seguiremos seguiremos hablando también de este tema nada nos quedamos sin tiempo daros las gracias a los dos muchas gracias Joaquín muchas gracias muchas gracias Chema gracias Pablo gracias Joaquín contamos con vosotros toda la temporada y a todos ustedes pues como siempre por supuesto muchas gracias por estar ahí volveremos el próximo martes con más Conexión Sporting para analizar lo que lo que suceda en ese partido del plantillo en Burgos que recuerdo próximo domingo cuatro y cuarto de la tarde con una presencia notable de Sportingistas en la grada y donde el equipo ojalá se traiga un resultado positivo que permita afianzar el playoff e incluso mirar más para arriba como siempre un placer darle las gracias muy buenas noches y Pusha Sporting y ¡Suscríbete al canal! Gracias.